Saludos amigos del canal En este nuevo vídeo os voy a enseñar a todos cómo hay que tener los palomos Lo primero que tenéis que hacer es no limpiar los cajones, dejarlos todos llenos de mierda Porque la mierda de los palomos les sirve para que las bacterias y los virus y los protozons no los contaminen Y se acostumbren a ellos, amigos del canal Y luego después, muy importante, es la alimentación Lo mejor que hay es las papas que os sobran, esas papas que ya tenéis para tirarlas Las cocéis y le echáis esas papas cocidas Eso le va muy bien a las palomitas Hasta luego, amigos del canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!